Bueno, Mario Cuenca, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mirá, estábamos hablando del partido de ayer y yo le dije a acá a los muchachos, me parece que le pasó algo a Cuenca o se lesionó en el penal, porque tapás muy bien el penal y hay dos posibilidades, o perdiste de vista la pelota o te lesionaste en esa jugada. No, la pierdo, la pierdo de vista. La perdés de vista. La tapo, yo después no vi más la repetición y no vi nada esta noche, pero la tapo un poco con las rodillas y se me pasa y cuando giro, ya lo tengo Martín encima, me quedó muy justo ahí, porque después si viene la repetición creo que hay cuatro jugadores de accionario que están llegando, lo que pasa es que quedó muy servido. Yo la pierdo de vista cuando me quiero reaccionar, trato de poner el pie, pero estoy mal acomodado. Claro, Palermo estaba más cerca, por supuesto, de la pelota y la fue buscar antes de tus cuatro compañeros. Yo decía, tapó un gran penal, Cuenca, pero perdió de vista la pelota, si no, la tenía que haber atrapado otra vez, ¿no lo viste? Sí, no, no, no la busco. Cuando la busco, veo que me queda ahí. Aparte, justo es la parte más difícil para aquel, levantarse para adelante. Si hubiera sido para el costado, por ahí hace correr las piernas y te queda más servida. O sea, como te tenés que levantar para adelante y vi que justo venía Martín ya. ¿Estás viendo el tele, Mario? No, no, no la estoy viendo, la verdad. Qué pena. Mario, decime, ¿y cuándo te lesionaste? No, no, fue después de una jugada, cambio de una pelota de frente y empiezo a retroceder así medio rápido y sentí un pequeño pinchazo, ¿viste? En el isquio derecho. Y después seguí para ver hasta dónde podía aguantar. Y ya después cuando le pegué, traté de pegarle zurda, le pegué un par de veces de zurda, pero ya vi que no daba para más y para estar en una sola pierna, por ahí darle la oportunidad a un compañero, ¿no? Un dato informativo, para el fin de semana estás, Arsenal juega con Tigre de visitante, ¿no? No, 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 no llego. No llegas, no llegas, no llegas. Mario, ¿se acabó la serie? ¿Con cuál? ¿Con Boca? Sí. Porque tiene que ganar 3-0 de visitante, es brava la parada. Está difícil, la realidad es que está difícil. Pero viste lo que es fútbol, el fútbol es una de las cosas que siempre se puede dar. Matemáticamente uno dice y a veces suena verso, pero, qué sé yo, hay que jugar los partidos. La verdad que está muy difícil ir a ganarle 3-0 a una bombonera, es casi anecdótico. Pero, bueno, yo creo que se va a intentar y seguramente vamos a ir con la mejor de las ilusiones para ver si podemos hacer casi un milagro, ¿no? Amigo, muchas gracias por atendernos, que se recupere, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Chao, Mario.